Génesis de la Parroquia Urbana San José En 1977 se crea la primera asociación de trabajadores agrícolas de Catamayo, con 160 socios. Sus fines eran eminentemente de vivienda, para personas de escasos recursos económicos. Esta asociación estaba presidida por el señor Artemio Domingo Santos como presidente, secretario señor Victoriano Maldonado, tesorero señor Pablo Chamba. Sus vocales eran el señor Rómulo Ordóñez, ingeniero Gonzalo Piedra, señor Guillermo Ordóñez y el licenciado Alejandro Tandazo. Esta asociación también construyó una pequeña fábrica de ladrillos, para beneficio económico de la misma institución. Hicimos tres hornos por parte de la asociación, y ahí como teníamos tierra, también toda esta zona tiene tierra de teja y ladrillo, entonces ahí teníamos tierra, cualquier cantidad, ahí sacamos el material ese, y teníamos ladrillo, teja para todos los compañeros que queríamos. Comprábamos, claro, nos vendían también, pero ya algo un poco más con cuenta a los socios. Este es de la cancha, la cancha de tierra que tenemos, aquí en la vía Los Tejares, así al frentecito, ahí fueron los hornos que teníamos de ladrillo ahí. Vendieron una determinada parte de tierra a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. Para la construcción de un terminal petrolero, a manera de contraparte, la empresa tenía que abrir y lastrar la carretera de acceso principal al barrio San José. El alumbrado público puso primero CEPE también, después de eso, ya pasamos para más acá, ya había las casitas, más casas, entonces bueno, el que quiera, ponga nomás de ahí, ponga su medidor. Además, haga posible la red de tendido eléctrico para los hogares y haga llegar el agua entubada desde Catamayo. Pero ya desde que ya comenzó a abrirse ya una carreterita, ya dentro, acá en ese tiempo era CEPE. Ellos abrieron una carreterita y ya se podía adentrar ya con carrito. Lo que hace mientras tanto, ahí solo adentrábamos nosotros para acá, es así un carrito de palo, teníamos un caminito así, traíamos el agua de allá, donde mis padres, de ahí traímos acá para nosotros, tomada. Luego, CEPE vendió a la empresa Lojagás una determinada extensión de tierra para instalar una envasadora. El ingeniero Rafael Armijos, gerente de la Compañía Constructora Nacional, fundó posteriormente la Ciudadela María Dolores para donar lotes de terreno a sus trabajadores. Sobre una parte de estos lotes, se ubica hoy la Unidad Educativa San Juan Bautista, en el que se forma la Juventud Catamayense. Una comisión liderada por el monseñor Ángel Tinoco, Sor Carmen Mora y el hermano Manuel Ponce, visitaron al ingeniero Rafael Armijos para solicitarle la donación de una casa para poder traer a las hermanas de la Providencia. Ya en la mencionada reunión, el ingeniero Armijos replicó, Si es para el domicilio de las personas consagradas, es lo mismo que se le diera al mismo señor. A la vuelta de un mes, entregó las llaves de la vivienda a Sor Carlota Barresuera. Como responsable del grupo, la casa quedó totalmente amoblada. El personaje solo sacó su ropa de la mencionada vivienda. En 1978, un grupo de ciudadanos fundaron la Cooperativa de Vivienda Popular Catamayo, sobre el cual se edificó el Templo de San José, se construyó el dispensario médico y la casa comunal. Esta entidad eligió su primera directiva, integrada por el señor José Durán Castillo como presidente, secretario señor Sergio Paucar Rueda, tesorera señorita Rosa María Najara, vocales señor Ángel Cortés Salazar, señor Ángel Franklin León, señor Melesio Bustamante. Seguidamente desplegaron también las cooperativas Brigadas Ejepistas, donde actualmente se ubica la Escuela 22 de Mayo y los Tanques de Agua, Sindicato Agrario Catamayo, donde hoy se denomina el Sector Las Américas. Por parte de la Asociación de Trabajadores Agrícolas Catamayo, fueron los primeros habitantes los señores José Florentino Michay, Camilo Salinas, José Ángel Zaruma y Don Juan Loján. Aquí en ese sector, más allácito fue, también ya no existe, vino un señor José Florentino Michay. ¿También con usted? Sí, él llegó justamente también ahí. Después llegó aquí Don Emilio Salinas, creo que también está ahí, Don Juan Loján. En 1992, la hermana Carlota Barresueta impulsó la creación de un comité pro mejoras, cuya naturaleza fue gestionar la solución de necesidades del barrio. Su directiva estaba conformada por su presidente el señor Eduardo Espinosa, vicepresidente señor Carlos Escudero, secretaria señorita Teresa Dávila, tesorera señorita Orfa Iñaguazo, vocales señor Walter Silva, señora Lucila Encalada, señor Alberto Quesada. Su principal proyecto fue gestionar la elaboración de los estatutos del comité pro mejoras. En 1994, iniciaron las gestiones que pretendía la personería jurídica como parroquia urbana San José. El 23 de marzo de 1994, este comité renovó su directiva por los siguientes miembros. Presidente señor Alberto Quesada, vicepresidente señor José Ángel Zaruma Cabrera, secretario señor Manuel Pac Charmijos, tesorero señor Carlos Humberto Eras, vocales señor José Tomás Macas, señorita Lucila Encalada y señor Antonio Cango. Entre sus arduas tareas, tenían la de gestionar la personería jurídica de la parroquia, la aprobación legal de los estatutos del comité pro mejoras, redactados por el señor Sergio Paucar. Después en lo que él ya hubo la renuncia, entonces yo asumí vuelta yo a la presidencia. Entonces, a vuelta de dos años que seguimos insistiendo, avanzamos a sacar la parroquia. Como le digo, que hubo que ir hasta dejar los planos allá en Quito, del municipio que nos quedaron todavía por terminar aquí los planos ya legalizados, entonces había que llevar esos planos para allá a la comisión de límites, para que él a su vez pase el informe también entonces ahí para que se pueda hacer la parroquia. En ese tiempo decía el presidente del municipio, dice el vicepresidente, fue don Edgar Feijó. Él nos acompañó ahí hasta las 3 de la madrugada porque había que reformar los planos, porque una parte que no constaba por acá, entonces hasta las 3 de la madrugada, vuelvo y repito, don Edgar Feijó, él nos ayudó, categóricamente él nos ayudó ahí, él incluso hasta se coció por ahí un café para darle al arquitecto, y yo y un señor Manuel Pacha, que él todavía existe, los dositos nada más ahí hasta esa hora también. Don Sergio, él nos ayudó bastante, él nos asesoró, él ahí bastante para que podamos después, con Pepe Tuquito, él fue el que nos ayudó ahí también, largo, también él ahí. Tiempo en que logró la construcción del primer puente de acceso a la parroquia San José, mismo que fue inaugurado en el año 1995. Se hizo ese puente, y eso que incluso ahí tengo las fotografías también de la inauguración del puente, y ahí mis tiempos también que yo era dirigente, ya cuando yo fui presidente. Las cuestiones tuvieron un resultado positivo, que se vio cristalizado con la aprobación de la personería jurídica de la parroquia urbana San José. El 22 de diciembre de 1995, figuraba en el registro oficial número 858 del acuerdo ministerial número 10015. Fue publicado el 9 de enero de 1996. El barrio San José ya era considerado como parroquia civil urbana San José, inaugurada por el ingeniero Vinicio Suárez. En el local de la cooperativa de camionetas 29 de abril, tenía derecho a poseer una junta parroquial. En razón de ello, la municipalidad nombró a las siguientes personas. Presidente señor Jorge Matamoros, Vicepresidente señor Pedro Román, Secretario señor Walter Silva, Tesorero señor Manuel Pacha, Vocales señora Celia Encalada, y señorita Enma Dávida. Este grupo de personas que representaban a la parroquia, gestionaron el alumbrado público. En 1999, esta directiva fue sustituida por otra, la misma que animosamente gestionó el alcantarillado, proyecto que se truncó porque el nuevo gobierno nacional dio por terminado el funcionamiento de estas juntas en todas las parroquias urbanas del país. Veo, digo, ve mi parroquia, yo así lo digo, ve mi parroquia como está hermosa, subo a las lomas por ahí, de noche se ve pues esa claridad, todita ya iluminada, y cuando vivíamos primerito aquí, ¿qué se veía eso? Nada. ¿Qué se veía de eso? Ahora que hermoso, digo, de ver, ve el parque, ve la iglesia, todo eso se ve hermoso. Y eso nos falta todavía, cosas por hacer, como digo, alumbrado públicos por ahí. Mi gusto sería de verla en la parroquia más grande todavía, hasta que Dios me dé vida. Y los que quieran, que sigan a sí mismos con esas energías, y sigan adelante para que la vean, la parroquia más grande, a donde nosotros nos pertenecemos y a donde vivimos. ¡Viva la parroquia San José! ¡Viva a todos los moradores de San José! ¡Y viva Catamayo! ¡Viva esa! ¡Viva la parroquia San José! ¡Viva a todos los moradores de San José! Gracias.